Si no sabéis no habléis, lo que debéis, tarde o temprano lo pagaréis ¿Qué os creéis? Cuando vais en grupo y os crecéis, nos crucéis en mi camino, que a mí no me conocéis Creo en el perdón, pero el abusón, cero compasión, algunos van muy chulos cuando son un montón Y seguro que de uno en uno, can de uno en el mentón Coge aire, o explotas tu don, o siempre serás un don nadie No es cuestión de suerte, en esta selva se salva el más fuerte ¿Quién parará mi ráfaga? Yo soy en sí de aquí a Panamá, tú vales pa' criticar Panamás No va en broma, la vida me abruma, ¿dónde está la cámara? Parece que vivo en el show de Truman Yo sigo con mi lucha, la verdad sea dicha, pa' quien de verdad la escucha Me vienen tantas frases seguidas, que las apunto enseguida Y aún así la mitad se me olvida, hay algo que no me encaja Quieres igualdad, pero juegas con ventaja Cuando lo que consigas sea por mérito tuyo, entonces podrás caminar con orgullo Quieres igualdad, pero juegas con ventaja Quieres igualdad, pero juegas con ventaja Qué bien Quieres igualdad,oda,oda memoria